en este santuario tuve montonazo de problemas técnicos y he tenido que rehacer el audio del vídeo a posteriori y ponerle una música así un poco de fondo para que no se oiga muy soso y además que es de los más complejos que me he encontrado hasta ahora tampoco se lleve demasiados pero bueno en este estuve como 50 minutos rompiéndome la cabeza entonces digo no tengo que editar esto porque no puedo traer un vídeo de 50 minutos de los cuales 40 soy yo haciéndome pajas mentales y todo porque no sabía el interruptor ese amarillo que se ve ahí no sabía que era un interruptor y que si le golpeas sino para accionar un resorte que nos va a servir para poder batear unas bolas que bajan por ahí porque nos van a aparecer ahora mismo unas dianas y tenemos que conseguir que la bola se quede pegada a esa diana entonces la mayor parte del tiempo que viven en el santuario fue intentando descubrir cómo hacer que la bola que la bola golpeara eso entonces decidí que se podía utilizar al principio en la plataforma giratoria y que respondía y que te lo podías llevar que respondía al poder de la mano digo coño pues me lo llevo más en una plataforma igual que la clave de otro lado entonces me llevo para otro sitio una vez que me asegure de cómo era el giro y dónde tendría que ponerla pues voy y clavé clavé esa plataforma en el resorte para hacerlo fue un poco ñapas porque realmente no queda bien puesta pero sirve al girarla veis que sube y queda como puesta como el tornillo de arriba pero es que no podía clavarla en el centro de otra manera entonces decidí hacerlo así que tampoco pasaban total lo importante era que fuera que fuera funcional y efectivamente así lo era entonces una vez hecho eso pues intentamos batear la bola según baja lo que pasa es que yo no sé de primeras medidas de sensación de que no se podía hacer porque fallí un par de veces y dije coño pues espérate que me monto yo aquí una carretera ahora mismo con esos barrotes que tengo por ahí tirados y digo mira voy a fijar uno por aquí para encauzar la bola y hoy las mentales mías y luego cuando consigo golpearla juraría que no toca para nada estos barrotes he puesto pero no sé me dio la sensación de que eran necesarios y bueno es lo bonito del que son de kingdom que hay mil maneras de hacer las cosas y y hoy la imaginación es el límite entonces yo aquí me monto mi pilula mental hago mi carreterita y digo coño pues ahora ya seguro que bateo a la primera y no a la primera no bate pero batea a la segunda entonces me quedé más contento unos pascos con el trabajo que había hecho lo que pasa que luego viendo el vídeo me parece que ni siquiera le pego a la carretera esa que he pegado que he puesto ahí a esos bloques va directo y va directo entonces bueno una vez que fijas la pelota en esa diana se te desbloquea el templo pero qué pasa que te aparece a continuación una diana la cual la muy cabrona está bloqueada por la madera esa que está colgando de las cadenas entonces no podemos darle directamente desde aquí hay que conseguir quitar de en medio esa plataforma como veis pega y por muy fuerte que le des no pasa entonces bueno yo lo dejé fijado con un tornillo de esos verdes y ahí así un poco de la manera y ya no hay plataforma que estorbe entonces ahora ya sí que podemos ir y con total libertad batear yo creo que a la primera a la primera se lo estampaba efectivamente a la primera lo estampaba nada esto nos abre un cofre que tenía un elixir y poco más la verdad que los cofres normalmente los santuarios no estoy encontrando especial valor cosas normalitas una arma pocha un arco un elixir a veces una piedra qué bueno que de lo malo la puedes vender por aquí rupias y bueno yo por lo menos no tengo demasiado dinero en el juego todavía y las cosas son muy bien en fin gente ya me contaréis vosotros qué tal se os dio nos vemos